Saúl Canelo Álvarez presume sus lujosas vacaciones en Italia, su merecido descanso. Entérate fácil y rápido en Noticias Virales MX, comenzamos. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez es innegablemente exitoso en su carrera, lo cual lo ha llevado a visitar y pasear por los lugares de descanso más envidiables del mundo y muestra de ello su más reciente viaje a Italia. El reconocido boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha captado la atención de los medios de comunicación al compartir en sus redes sociales imágenes de sus opulentas vacaciones. Al parecer el viaje fue una escapada para adultos, ya que no se observa la presencia de sus hijos en las fotografías, solo de su esposa Fernanda Gómez y algunos amigos. Los seguidores aplauden dichas vacaciones de Canelo Álvarez y la mencionan como una merecida vacación. La publicación en Instagram ha generado grandes actividades y reacciones, sobre todo muchos comentarios por parte de los internautas, quienes celebran y aplauden este merecido descanso del deportista y también reconocen que está muy enamorado. Las conversaciones dejan entender lo siguiente. Canelo in his Lizzie McGuire era. Esa es una mujer afortunada. Otro comentario dice, Se nota que los fans están conmocionados y muy contentos de que nuestro pelirrojo favorito del mundo del boxeo esté pasando por un momento tan romántico acompañado de su esposa. Recordemos que tienen una relación de muchos años y sobre todo ella lo apoyó en sus momentos más difíciles cuando recién iniciaba su carrera. Por el momento recuerdo que ella estaba estudiando medicina y no recuerdo si ella terminó la carrera, pero si te gustaría tener más información respecto a ella, Fernanda, la esposa del Canelo, pues déjame aquí abajo un corazoncito color naranja para saber que te gusta nuestra misión. Porque sabemos que ser pareja sentimental de una figura tan mediática como lo es el Canelo y mantenerse alejada de los reflectores puede ser una misión imposible. Así que no es de extrañarse que hagamos una investigación y traigamos más información fácil y rápida de consumir. Esto fue Noticias Virales MX. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias Virales MX.